Bueno, cinco años llevamos en Graus. Para nosotros es un verdadero placer, venimos muy a gusto. Son unas fechas muy señaladas. Muchísimos amigos, muchísimos clientes son los que nos incentivan para acudir a esta carrera y venimos encantados. La organización principalmente, el Cruciclista Graus, por supuestísimo todos los voluntarios, a Comarca se vuelca para estas fechas, para pasar realmente dos días apasionantes dentro del mundo de las dos ruedas del ciclismo. La gente nos dice que es una de las mejores pruebas, incluso a nivel nacional, sobre todo por la organización. Bueno, nosotros creemos que el ambiente familiar, todo realmente lo que se respira, es armonía, es amistad y los valores que da este deporte realmente es importante. Dentro de Toucar, nosotros aquí tenemos parte del equipo que integramos esta pequeña familia y bueno, pues demostramos todos nuestros productos, todas nuestras novedades. Estamos muy bien posicionados cada día más dentro del ciclismo con toda nuestra gama amplia de portabicicletas y es un perfecto escaparate para poderlos promocionar. Muy bien, gracias. 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 Gracias.